Bienvenidos de regreso a Iglesia de Actualidad y a continuación vamos a estar conversando sobre un tema que definitivamente ha paralizado el país por varias semanas y que ya vemos pues que finalmente hay un resultado y es que ha sido aprobado el Código Penal. Sin las tres causales, una celebración para todos los dominicanos que hemos estado defendiendo la vida desde la concepción. Bien, la verdad es que es motivo de alegría y de júbilo para nosotros celebrar, aunque no podemos quedarnos de brazos cruzados porque las personas que están, que quieren que se integren estas tres causales, pues van a seguir molestando, van a seguir activas. Pero yo creo que fue una respuesta contundente de toda la sociedad dominicana porque esos legisladores que están ahí fueron elegidos por la sociedad dominicana. Yo creo que la verdad supieron leer el sentir del pueblo dominicano y la verdad que no nos han defraudado esta vez. Respetamos también a los que tienen otra forma de ser, esta sociedad es nuestra, este universo es de todos, todos tenemos derecho a vivir en este planeta, tenemos que defenderlo, pero siempre vamos a estar respondiendo y del lado de la vida, la vida, el planeta está lleno de vida y no vamos a estar como queriendo introducir en la sociedad una cultura de muerte. La muerte es mala, la muerte es mala, la vida es lo que Dios nos da para que tengamos vida y vida en abundancia. Y lo interesante ha sido, pues, por parte del Congreso Dominicano, sobre todo de muchos diputados y sanadores que mantuvieron su posición, padre, a pesar de estar contrarios a mucha gente de su partido, sobre todo del partido actual, el que está gobernando. Y definitivamente es admirable porque quienes investigamos y seguimos de cerca todo este proceso, toda esta agenda mundial que hay con el tema del aborto y sabemos que hay muchos intereses detrás. Ver un Congreso, pues, mantener su posición, valió más, pues, la formación, los ideales de nuestro país, lo que conforma República Dominicana, que la presión mediática. Hay una presión mediática que viene de fuera y que no es desde ahora. Son muchos años que tiene el orden mundial tratando de dar paso al aborto aquí en República Dominicana, pero seguimos, como usted decía, en pie de lucha. Esto no significa que ya es aquí, ya quedó hasta aquí. Este es el primer paso. Ahora hay que ver si es aprobado en segunda lectura. Bueno, de todas maneras reiteramos nuestra alegría por este paso. No, en la Cámara de los senadores es más fácil, es más difícil en los diputados. Y fue 146 votos a favor en contra de 14 votos. Entonces, fue rotundo. Sí. En primera lectura. Arrollador. Arrollador. No, la segunda lectura es más fácil. Yo creo que sí. Estos legisladores son sensatos y saben que el pueblo dominicano tiene sus ojos fijos en ellos. Y son nuestros representantes allí en el Congreso y de seguro que no nos van a defraudar. Estas personas que son disidentes están haciendo su ruido y hay que decir tienen todo su derecho porque en un Estado democrático donde se deben respetar los valores, se deben respetar las opiniones de cada quien, hay que escuchar todas las voces, pero tenemos siempre que elegir el bien. Y nosotros estamos eligiendo aquellos que no tienen la capacidad para poderse defender. Porque ¿quién es quien puede defender a un niño en el vientre? La primera defensora tiene que ser su madre. Y me ha llamado mucho la atención cómo tantas madres, provida, incluyendo diputadas, también los que están ahí, y diputados, han dado su testimonio para defender a ese ser indefenso que está ahí, que su principal protector a veces se convierte en su peor enemigo. Y entonces tenemos derecho a la vida y estamos de parte de la vida y vamos a seguir abrazando la vida. Mira, y yo creo que, Emilia, la misma naturaleza se debe de imponer ante tantas personas que quieren hacer daño, porque sabemos que el mal es escandaloso y entonces cuando una persona hace algo mal, de una vez se hace una tendencia, ahora que tenemos tantas facilidades con las redes sociales, los medios de comunicación, para hacer tendencia una noticia. Pero cuando alguien hace algo bueno, no sale en la prensa, no sale en las redes, no llama la atención. Y hay más gente buena que mala. Pero eso lo sabemos. ¿Y qué pensamos? Lo contrario, porque el bombardeo más fuerte cuando alguien cae, cuando alguien comete un error, ahí sí la prensa amarilla inmediatamente se hace eco. Pero hay más gente buena. Somos malos buenos a nivel mundial. Y yo entiendo que lo que sucedió el pasado miércoles en la Cámara de Diputados es el resultado de lo que ahora estamos hablando. La República Dominicana es prohibida. Pero lo más interesante es, no solo la República Dominicana, la isla completa es prohibida. Porque con todo este proceso que hemos estado viviendo y que le hemos estado dando seguimiento, son solo cinco países de este lado del continente en donde el aborto es completamente ilegal. Y nuestra isla, dividida en dos, República Dominicana y Haití, es completamente prohibida. Provida. Lo que nos hace todavía más especiales. Y qué bueno que compartimos con nuestros hermanos haitianos ese amor por la vida, ese respeto a la vida. Sí, sí. Y un elemento de Temilia que me ha gustado mucho de esta defensa, y es que muchas de estas personas que están haciendo escándalo, nos quieran hablar de la iglesia. De que la iglesia se quiere imponer y que tal cosa y comienzan a sacar todos los trapitos al sol. Pero óyeme, es que esto no es un asunto de fe, no es un asunto religioso. Es un asunto científico, como han podido demostrarlo tantos médicos y tantos profesionales de la materia, que no es un asunto religioso, es un asunto de la naturaleza como tal. La naturaleza se expresa y ella sabe hacerlo porque ella es sabia, es hecha con sabiduría, y por supuesto actúa con sabiduría. Y nosotros vamos a progresar y a dar lo mejor de nosotros a la medida de que nosotros nos identifiquemos más con la naturaleza. Sí, yo entiendo que mucha gente mira todo este proceso desde la mirada de la fe, porque como la palabra de Dios no cambia, Nunca cambiará. Es la misma, porque la biología también está apegada a la fe, a lo que Dios creó. Por eso entienden que son unos retrógrados los que dicen que no, que ahí hay vida. Lo que pasa es que como estamos realmente, los cristianos, no importa de qué religión sea, estamos apegados a la palabra, y como la palabra de Dios no cambia, lo toman por ahí. Porque hay médicos que están a favor y hay médicos que están en contra. Entonces, como hay médicos que están a favor y otros apoyan el aborto, ahí viene yo entiendo también la confusión, porque hay médicos que están conscientes de lo que están haciendo, pero también engañan, en este caso, a la paciente. Yo conozco, bueno, usted hablaba del testimonio de la diputada Betty Jerónimo, hablaba de su testimonio personal, su testimonio de vida, donde el doctor le dijo que abortara y ella dijo que no, ella luchó por la vida de su niña. Y conozco el testimonio de una enfermera que trabajaba en la clínica Plane Hedmon, y ella se formó como enfermera ahí. Y luego de todo el proceso que ella vivió de haber abortado, fue que ella entendió que ella estaba siendo engañada. Pero hay muchos médicos que lamentablemente caen en ese engaño y multiplican ese engaño. Y como vemos, sabemos que son los menores. La mayoría están a favor de este proyecto que es de Dios y que estamos alegres y que estamos contentos y que vamos a seguir defendiéndolo en el tiempo. Y muchos médicos salieron a dar también su testimonio. Y psicólogos también de que han tratado a mujeres que han abortado y hablan de las consecuencias. La ciencia está al lado de las mejores causas. Claro que sí. Entonces, Emilia, también yo creo que debemos de pasar a otro tema, ¿verdad? Exacto. ¿Qué cosas más vamos a tratar? Esta semana, justo este sábado primero de mayo, celebramos el Día del Trabajador, el Día Nacional del Trabajo, República Dominicana, una tierra que posee grandes trabajadores, el dominicano es sumamente trabajador, muy enfocado, echa para adelante día a día, se levanta temprano. ¿Qué le parece, padre? Nuestro pueblo es un pueblo con muchos proyectos. Cada persona, cada día, va a buscar lo suyo, trabajando, haciendo el esfuerzo por ser responsable, para mantener su familia, también para educarse, para crecer. Y de verdad que le pedimos a San José Obrero, ¿verdad? El patrón de los trabajadores, para que también él interceda por nuestro pueblo, por nuestra cultura, para que podamos también tener mejores trabajos, trabajos más dignos y también aumentando cada día, porque debemos, todavía siempre estamos en déficit. Hay muchas personas que todavía no tienen un trabajo digno, y a veces están preparadas, e inclusive en el campo, la gente cómo cultiva la tierra, para que su producto valga, y yo creo que tenemos que pedirle al patrón, ¿verdad? Pero sobre todo, hacer alerta a las autoridades, que son las que tienen el poder en la mano, para hacer que también nuestra nación siga creciendo y que siga también acrecentándose este trabajo. Es así. Y eso que usted comentaba, de que todavía hay que revisar la ley laboral, porque los salarios siguen siendo muy bajos en República Dominicana. Esto, yo entiendo que no ha sido de un todo malo, en el sentido de que ha motivado a mucha gente a emprender. Estamos en la era del emprendimiento, el dominicano es sumamente emprendedor. Yo sé de la que digo, que después que uno sale a trabajar y ver lo cara que es la vida, y ver cómo son los salarios, yo respeto más al emprendedor, al que decide crear su pequeña pyme o pequeña empresa, y así muchos, empezando con un proyecto pequeño, hoy son grandes empresarios. Y yo entiendo que este mes es excelente para motivar a la gente a emprender. Ese proyecto que tienes ahí con muchos años engavetado, sácalo ahora. No es que vas a dejar tu trabajo de un día para otro, pero ponerle un poco de empeño. Porque, quién sabe, si al final de eso es que vas a vivir, y puedes darte una mejor calidad de vida. Sí, ninguna empresa nació grande, siempre nace pequeña, con un puesto para vender hamburgues, hot dogs, en una esquina, vendiendo jugo, y a veces hacemos un localcito y comenzamos ahí. Y yo creo que ya tenemos la suficiente experiencia en nuestro pueblo, tantos emprendedores, de gente que van ahí, que creen en mantener la familia, y que creen en sí mismos. Yo creo que para hacer crecer nuestro trabajo, y también tener un ingreso más digno en nuestra casa, necesitamos un trabajo, pero también necesitamos de mucha confianza en nosotros mismos. Tenemos las oportunidades, que son las personas que están a nuestro lado, y a donde quiera que hay personas, hay mucha gente, entonces hay oportunidad para crecer. De manera que yo también apoyo tu palabra, el emprendedurismo, nuestra gente para que hagan su proyecto, y lo echen hacia adelante, y de seguro que si le pone corazón y vida, los resultados no se hacen esperar. Es así, ponerle mucha fe, muchas ganas, alejarnos de la queja, de la pereza, y enfocarnos. Yo creo que ahí es que está la clave, y me encanta, padre, de verdad, ver estos 20 añeros, que vienen con una fuerza, con una energía, vienen ya muy preparados, de lo que quieren es en la vida, pues, emprender. Ahora, ya hay esta modalidad, de trabajar desde la casa, trabajar semipresencial, nuestra sociedad se ha ido adaptando mucho, a los trabajos de medio tiempo, es interesante, es interesante la visión, con la que viene el joven, y yo entiendo que, no solo este gobierno dominicano, sino los demás que vengan, pues van a tener que irse adaptando, a nuestra sociedad, que es muy joven. Este, yo creo que sí, y, ahora, fruto de, de la globalización, la internet, verdad, los medios de comunicación, tenemos mucha facilidad, para nosotros hacer nuestro producto, y también nosotros publicarlo, sin mucho costo, podemos hacerlo, a través de estas redes, y estamos sacando, ese provecho, y nuestros jóvenes, hasta la gente adulta, nos hemos ido adaptando, también, a los cambios, radicales, de esta sociedad, para insertarnos, dentro de esa productividad, de nuestra. Es así, padre, ya llegó la hora, de despedirnos, y lo vamos a hacer, como cada semana, con la bendición. Yo simplemente, doy gracias, a cada uno de ustedes, también por estar contigo, de poder llegar, a cada uno de sus hogares, abran el corazón, al amor de Dios, que viene a su encuentro, y no se olviden nunca, de hacer el bien, que sea Dios Todopoderoso, quien les bendiga, a ustedes, hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Nos encontramos, la próxima semana. ¡Gracias!